Buenos días vamos a seguir con un vídeo más en este vídeo vamos a poder ver el esquema en automatismos cableados de una puerta vale el esquema que ha hecho una alumna sandra vale pues os lo voy a explicar y luego incluso lo vamos a comunicar con cadésimo para que veáis perdón con pecesimo para que veáis cómo funciona también antes de empezar os quiero recomendar vale una página de instagram de una compañera profe de matemáticas que le gusta subir pues publicaciones de acertijos que están bastante bien vale para que hagamos trabajar un poquito a la mente y os animo a que os suscribáis a su página de instagram vale dicho esto vamos a comenzar a ver este es el esquema tengo aquí tanto el esquema de potencia como el esquema de mando de una puerta automática vale os voy a explicar un poquito antes cómo debe funcionar y luego lo vamos viendo paso a paso vale vamos a ver si lo tenía por aquí mirar es tenemos una puerta de un parking es parecido al que hicimos con el logo pero lo vamos a hacer con automatismos cableados va a ser una puerta de un parking va a tener un pulsador que ahora veremos vale y si no os lo puedo bueno mejor que aquí un pulsador subirá la puerta estará un tiempo arriba y bajará la puerta vale eso es lo que vamos a hacer con automatismos cableados también hemos puesto una foto célula de seguridad que en el caso de que lea parará la puerta y en vez de invertir automáticamente pasar un tiempo cuatro segundos subirá y volverá a bajar vale pues os voy a explicar cómo lo ha realizado con automatismos cableados hasta ahora habíamos visto todo esto con el logo que se hacía de forma fácil ya os digo que es más fácil realizarlo con un plc que realizarlo con automatismos cableados porque porque todo lo que estamos viendo aquí todo hay que cable arlo vale en primer lugar tenemos el esquema de potencia de un inversor de giro porque lo que tenemos es una puerta un motor que sube y baja vale con su protección tiene su producto su interruptor mando térmico su guarda motor vale aquí he puesto la leyenda vale y en caso de sobrecarga o cortocircuito pues nos el interruptor ya nos protegería vale luego que más tenemos le hemos puesto o le ha llegado a poner una seta un paro de emergencia vale luego también tenemos un pulsador de paro vale por si queremos pararlo en cualquier momento vale luego el s2 va a ser el interruptor de aquí es el pulsador de subida y luego tenemos pues una serie de final de carrera para poder poner el final de carrera arriba y abajo el fcfc 1 que vais a ver es el final de carrera que estaría en la parte baja de la puerta vale y en la parte alta de la puerta en vez de poner un final de carrera para poder entrar trabajar ya con los sensores con los pnps npn es que me gusta trabajar tanto no y que porque porque vamos a tener que trabajar a dos tensiones pensar que todo el circuito que yo tengo aquí toda esta parte que estoy señalando ahora va a ir a 220 pero hay una parte aquí que va a 24 voltios vale entonces hay que empezar a saber a diferenciar lo que va a 220 y lo que va a 24 voltios lo que os he dicho un millón de veces todos estos cablecitos en el circuito de mando que van a 220 serían en rojo vale el neutro sería en azul claro y aquí aunque los colores no coincidan porque con color de cada décimo el positivo sería realmente en azul oscuro y el negativo también en azul claro con la etiqueta del signo menos de negativo o con la etiqueta del signo n diferenciaríamos el azul claro vale bueno pues vamos a seguir viendo lo vale a la parte de arriba le hemos puesto el b1 que es un sensor inductivo pues este es el dijéramos el final de carrera que estaría para decirnos que la puerta está abierta el fc 1 es el final de carrera que nos dice que la puerta está cerrada y el b2 va a ser el sensor de seguridad vale éste lo cogido en tres hilos y aquí le ha puesto en dos hilos pues hemos cogido dos sensores diferentes ya pensar que esos sensores que van a 24 a 24 voltios vale voy a hacer primero que veáis cómo funciona aquí vale y después lo veremos pues incluso comunicándolo con el pésimo mirar voy a para explicarlo a ver sí que aquí hay mucho para poder explicar vale veis que el inversor de giro llevas un clavamiento eléctrico lleva un montón de sensores os lo voy a explicar de forma rápida viendo el funcionamiento el que lo vea por primera vez si quieres saber más de automatismos cableados creo que son ya cerca de 30 vídeos los que hay empezando paso a paso vale no va a empezar a repetir que esto es una realimentación porque la pongo ni nada de eso pues porque realmente son cosas que en los vídeos anteriores están explicadas vale yo lo que quiero es que veáis el funcionamiento de del ejercicio que hemos hecho o el que ha hecho vale que luego incluso se puede montar en la parrilla voy a simularlo voy a cerrar el interruptor y fijaros si el interruptor está bueno perdón le doy al f1 que es el interruptor que me va a proteger toda la parte de mando y fijaros como no le tengo dado el interruptor el guarda motor pues ya me está indicando que hay un fallo térmico vale tiene ha puesto la bombilla de fallo térmico cuando yo le dé como está asociado que hace me y el fallo térmico desaparece me cierra aquí arriba para que me deje empezar a funcionar mi circuito de mando vale fijaros está alimentando toda la parte de arriba incluso está alimentando a la fuente alimentación porque tengo partes a 220 vale lo primero de todo que tengo que hacer es si yo le doy al s2 al pulsador estos son pulsadores de paro pues si le doy al s2 deberá empezar a subir el motor vale o sea girar al motor y subir a la puerta voy a darle al s2 y veis que empieza a subir la puerta vale incluso he puesto aquí un ahora los temporizadores que suelen vender casi todos los suelen tener aparte de ser la conexión o desconexión son multifunción vale orden diferentes funciones bueno pues alguno de ellos tiene la función de por ejemplo hacer intermitencia pues yo quise que cuando el motor esté subiendo que me esté una luz señalizando que está a intermitencias que está la puerta subiendo vale hasta cuánto va a subir la puerta la puerta va a subir hasta que lea el sensor que está el final de carrera de arriba que en este caso quise poner un v1 vale yo voy a pulsar lo automáticamente dejará el motor de funcionar vale abre aquí el circuito si lo vais siguiendo se está contando un tiempo y el y fijaros ahora entrará el bajar puerta vale ahora entra el bajar puerta y en el bajar puerta pues quisimos señalizarlo con una luz que fuera constante vale hasta cuando va a estar el bajar puesta hasta que llegue al final de carrera que tengo aquí como que la puerta esté abajo vale cuando yo le dé aquí pues bueno la puerta llega abajo y para el esquema y para el circuito vale esto sería el funcionamiento en condiciones normales vale ahora vamos a hacer que vamos a ver como que pueda entrar un coche vale que el coche entre que cojo una fotocélula de seguridad que en este caso va a ser esta de aquí vale que lea esa fotocélula de seguridad entonces lo que tiene que hacer es el parar cuando esté bajando el parar puerta perdón el bajar puerta que no baje que pare que cuente un tiempo que me va a dar el temporizador kt3 vale y que empiece a subir y repita otra vez el ciclo estoy haciéndolo vais a ver luego que aquí van a aparecer unas tablas de conexiones con pc simu las he quitado para que lo podáis ver primero como lo podemos hacer viéndolo en cada décimo y cuando lo comuniquemos con pc simu las pondré las quito porque si queréis simularlo solo en la parte que yo estoy aquí que pasa que los pulsadores no funcionan bien vale si quieres si quieres simular solo con cada décimo cogéis y lo hacéis solo en cada décimo le quitéis la parte de la conexión con pc simu si no veráis yo voy a enseñaros el mismo pero que le das al pulsador y no funciona vale vamos a volver a hacer que funcione y ahí en esto pues intento explicar un poquito más le damos al pulsador de marcha empieza a subir y esta intermitencia se realimenta por aquí vale está subiendo hasta cuando hasta que llegue al final de carrera que está arriba en este caso el detector inductivo llega para el detector se mantiene pulsado porque porque el final de carrera está ahora empieza ahora llegará un segundito empieza a bajar suelto el final de carrera que se va a liberar vale y fijaros el enclavamiento ha entrado está bajando vale y ahora voy a darle al pulsador al b2 que va a ser perdón al pulsador al detector es la foto célula que hay en b2 que va a leer que hay coche vale cuando lea que hay coche vale en vez a ver cómo se va a parar aquí el km2 porque porque voy en el momento que yo lea que coche va a entrar el k2 vale abrirá aquí vale al abrir aquí que hará parará para la de bajar que es lo que necesito no va a entrar un coche cuando está bajando debe parar a su vez cerrará aquí y va a hacer que funcione un temporizador contará un tiempo y cuando cuenten esos tres segundos cuatro que yo le dé por aquí por donde estoy señalizando hará que entre el km1 vale todo este programa ya os lo he dicho que lo ha hecho una alumna la lo ha hecho sandra vale y empezamos con automatismos el curso como los vídeos que ha visto poco a poco y al final hemos sido capaz o ha sido capaz ella por sí sola de llegar a hacer esto vale o sea que todo el mundo con ganas podéis llegar a ir haciendo las cosas vale vamos a ver está bajando le doy y fijaros deja de bajar qué pasa entra el contador vale contará un tiempo y cuando cuente por aquí empieza a subir y se vuelve a repetir el ciclo si os habéis fijado cuando yo le daba el pulsador de coche aunque el coche desapareciera o sea sea lea sólo un momento como tenemos una realimentación hubiera funcionado igual vale pues ahora está subiendo llegará arriba para pasar a un tiempo vale empezará bueno realmente lo que estoy haciendo con el b1 tiene que estar pulsado hasta que el motor baje porque está acá el motor no baje ese final de carrera no va a parar vale o sea no va a dejar de actuar ahora deja de actuar está bajando y cuando llega al f1 pues bueno el motor se para y la puerta está abajo esto que estamos viendo lo que habéis visto lo vamos a ver ahora pero comunicado con pc simu vale un segundo y luego y lo vemos cómo funcionaría sin tener que estar haciendo yo aquí yo la simulación mirar veamos tenemos el mismo esquema pero ahora ya lo único que ya he puesto ha sido lo siguiente vale he puesto la tabla de entradas y salidas con la que comunica con pc simu yo le he dicho que el icero va a ser el pulsador ese 2 que va a ser el pulsador de marcha que el final de carrera de abajo va a estar en i1 que el b1 que es el sería el final de carrera de arriba vale pero es un sensor estará en i2 y el de seguridad en i3 vale y que he puesto que las salidas del motor cuando el motor sea subir sea en q0 y bajar sea q1 que sería el km1 en este caso en contactor y el km2 vale podría haber puesto también las bombillas de señalización vale pero las podéis poner aquí en q2 q3 q4 vale vámonos a pc simu vale aquí ya ha cogido la escena que ha cogido tantas veces de la casa aquí tengo la puerta de momento que está en simulación mirar en edición vale pues en la puerta que he puesto el abrir puerta al q00 vale que coincide con el club con el km1 no que es el que le va a mandar el cool perdón el q1 es el cerrar puerta los finales de carrera he puesto el y 01 y el y 02 pero fijaros porque 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 el y 01 es el de puerta abajo el de y el y 02 es el de puerta arriba vale si veis puerta arriba el y 02 puerta abajo también he querido simular bueno este de aquí creo que no empleado al final empleado este podría haberlo puesto más bonito pulsa aquí haber puesto pulsador de marcha las lucecitas y todo pero bueno para que veáis cómo funciona a esta le dado la y 00 porque porque es la es el pulsador s2 vale y éste va a ser va a simular en el y 03 voy a simular como si fuera el detector como si como si fuera cuando en cuando el cuando el coche vaya a entrar vale a la puerta entonces lo simular y lo presionar ello vale tal vez cogiendo alguna cosita de movimiento alguna imagen de movimiento pues se podría haber simulado de forma diferente pero bueno vamos a verlo de forma rápida cómo podría funcionar vale por lo primero de todo si ya lo tengo hecho vale que tengo que hacer simulo ya habéis visto bueno si los que seguís el canal habéis visto un montón de vídeos de cómo se hace y el que no pues que lo vea vale ya estoy simulando a ver un momentito que quiero enseñaros algo también simulo y simulo también aquí vale simulación y simulación fijaros ahora está en rubá de simulación en rueda puerta cerrada puerta cerrada vale pues que tiene que estar el final de carrera de puerta cerrada tendrá que estar activo pues fijaros el final de carrera de puerta cerrada está activo y aparte me lo está diciendo aquí vale yo ahora cuando le dé al pulsador de marcha que se esté de aquí vale la puerta deberá subir le he puesto también a subir la puerta ahora no se ve que suba muy lenta para que para que podamos pasar de un lado a otro y podamos ver un poco las las imágenes como funciona vale voy a darle y confío que vaya pulsador subir puerta y fijaros la puerta empieza a subir realmente al darle al pulsador de puerta que he hecho está actuando el km1 la puerta va a subir hasta cuando hasta que llegue al b1 hasta que llegue al final de carrera de arriba vale va parpadeando la luz que lo podéis haber puesto vale y llegar el momento que cuando llegue al final llega la puerta totalmente abierta fijaros actúa el b1 vale está contando y cuando esté contando qué va a hacer bajará pasaron pasa un tiempo vais a ver cómo conmuta baja y la a ver y la puerta empieza a bajar si yo ahora presionó el final de carrera de seguridad que es como si hubiera sido la foto célula dejan fijaros deja de bajar si me vengo aquí que ha hecho actuado perdón casi no se ha visto bien voy a probarlo otra vez para que lo podáis ver bien vale un segundito que está subiendo llega arriba vale voy a ver si soy un poco más hábil para que lo podáis ver bien ahora contará un tiempo bajará cuento un tiempo la puerta empieza a bajar vale cierra aquí km2 empieza a bajar vale va bajando la puerta y ahora fijaros pulso deja de bajar vale si me vengo aquí que ha pasado que el veo es actuado ha entrado km2 ha abierto aquí el dejar de bajar y ahora que hace empieza a subir la puerta la puerta va a subir otra vez vale subirá estar arriba un tiempo que contará y al cabo de ese tiempo la puerta volverá a bajar vale lo hemos hecho de una forma al principio lo simulado yo dándole las condiciones y ahora las condiciones quien se las está dando el propio pc simu vale viene muy bien tener este programita para poder comunicar cada simu con pc simu y poder hacer los casos un poco más reales y luego ya lo bonito de todo esto es pues llegar al taller poder montarlo y poder ver que funciona correctamente vale ahora la puerta se cierra pues si me voy acá de simu la puerta ya veréis dejará el motor de funcionar porque el final de carrera está activo vale intentar entender el esquema intentar es intentar aprender un poquito las realimentaciones como las hemos ido haciendo pero que veáis que hemos empezado este año pues con automatismos desde el propio marcha paro y que ya pues fijaros que ya se hacen cosas bastante bastante bonitas vale bueno dejamos aquí el vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo